No es nada nuevo, tú vives así Rompiendo corazones donde llegas tú Levándote el futuro de la juventud ¿Qué debo hacer para entender? Que eres así, no importa lo que yo haga por ti Ni cuantas veces yo te ruegue a ti, quiero morir No seas así, devuélveme las ganas de vivir Dame la esperanza de volver junto a ti Si no voy a morir Si no voy a morir Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Y porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglado Y yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Enamorados Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Y porque nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglado Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Y yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Oído Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Y yo se lo hago otra vez Otra vez Te voy a tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí De rico a mí No dejes que pasen las horas Te ocurre y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pida te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso arreglado Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Hoy yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá La tierra va a temblar Cuando yo me mueva Mi baile bailarás Verás cosas nuevas Aquí se enciende la candela Aquí se baila como quiera Aquí se enciende la candela Aquí se baila su manera Prendela y es más buena Que está bien buena Y esta que quema Prendela Prendela La candela Y con morilla reza Pa' que la cosa te salga buena Prendela 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 La candela La candela Que pa' buena Que pa' buena Prendela Prendela La candela, vente, la hierbabuena Mira como mueve la cuchara, oricha hierbabuena, limón y tu mojito está Alardea como mueve la cuchara, arrímate a la barra La candela Mira como mueve la cuchara, oricha hierbabuena, limón y tu mojito está Alardea como mueve la cuchara, arrímate a la barra La candela Dime ya que no, dime lo que es que la chica a los dos Oricha hierbabuena, no mamá llego, dime lo que quiera que mamá llego Mamá llego, todo que le pasó de meter fue Llego bam, bam, les cuento, si lo que quiere bam, bam Mira como suele escuchar pam, pam, si lo que quiere chan, chan Prende la hierbabuena, que está bien buena, y esta que quema Prendela, patatela, prendela, prende la hierbabuena Y como oricha reza, pa' que la cosa te salga buena Prendela, patatela, prendela, 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 prende la hierbabuena Porreca, delicia, reza, pa' que se recaman Hoy me siento mal Y me acostumbré a bailar contigo Y ahora que no está, no sale mal Yo no dejo de extrañarte, nada es igual Yo nunca volveré a bailar, si no es contigo no hay motivo Y aunque es fácil de simular, tú sabes no es lo mismo Nunca te dejaré de amar, porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás, lo que yo fui contigo Todo extrañarte, mi piache, mi piache No te vuelvo a bailar, no te vuelvo a bailar, no te vuelvo a bailar No te vuelvo a bailar, te necesito Es igual, yo nunca volveré a bailar, si no es contigo no hay motivo Y aunque es fácil de simular, tú sabes no es lo mismo Nunca te dejaré de amar, porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás, lo que yo fui contigo Nada es lo mismo, desde que tú no estás I need you, girl Ahora que tú no estás, no sé con quién voy a bailar Te necesito, vuelve pronto, baby, please come back Mami, me muero, sin ti no puedo Tú sabes bien que no es lo mismo, ya nada es igual Hoy me cuesta continuar, no te dejo de pensar Baby, yo no sé si fallé Yo solo quiero que todo sea como ayer Tú regresas cuando quieras Que aquí hay alguien que te espera No me gracias a mí Vuelve Yo nunca volveré a bailar, si no es contigo no hay motivo Y aunque es fácil de simular, tú sabes no es lo mismo Nunca te dejaré de amar, porque sin ti estoy perdido Es que nunca seré jamás, lo que yo fui contigo Más, lo que yo fui contigo no hay motivo Y aunque esto no es lo mismo No sé ¡Más y vos! ¡Más y vos!